Desigualdad que contiene valor absoluto y bueno pues nos debemos de recordar que los valores absolutos, cada vez que tenemos un número que esté cerrado en el barrio de valor absoluto, ya sea negativos o positivos, su resultado siempre va a ser positivo y ahora podemos conocer propiedades de los valores absolutos, la primera en el C, B, voy a entender que sea mayor a 0 y acá pues tengo las dos propiedades de las desigualdades de valores absolutos, el número 1 indica barras con valores absolutos y pues entonces tenemos a A menor que B, esto es equivalente, esto equivale a menos B menor que A y A es menor que B. Y en el segundo, en la segunda propiedad, A, en barras de valor absoluto y acá pues aparece como mayor que B, equivale a mayor a B como también A menor que menos B. Ahora podemos aplicar estas propiedades a estos tres ejercicios que se nos presentan. Por ejemplo, tengo ejercicio de nuevo 1, para poder realizar este tipo de ejercicios lo que vamos a realizar es lo siguiente, identificar quién es A como también identificar quién es B y y quién es A, A es quien está en barras de valor absoluto y en el caso de B pues sería la otra parte, la segunda parte. En el segundo ejemplo, acá pues ya tenemos identificado A y el 4 va a ser B. Ahora bien, vamos a aplicar las propiedades que corresponden. En este ejercicio nos damos vuelta del símbolo de desigualdad, el cual es menor. Entonces, eso quiere decir que vamos a aplicar la primera propiedad y la primera propiedad nos dice con el nombre del símbolo siguiente, que va a ser menos B menor que A y A menor que B. Entonces, vamos a aplicar esta propiedad menos B, eso quiere decir que vamos a negar la expresión de B. En este caso, si menos 3 es 3, ahora va a ser menos 3. El símbolo de desigualdad lo copiamos. Ahora, lo que tenemos en A y A tenemos X más 5. Nuevamente, vamos a copiar el símbolo de desigualdad y en el caso de B, acá pues ya nos está mencionando solo B, pero nos está mencionando positivo y negativo. Por lo tanto, solamente lo vamos a copiar. Ahora, lo vamos a empezar a trabajar como siempre. Y si nos damos cuenta, acá lo debemos de dividir en dos o prácticamente lo debemos de trabajar en dos partes, ya que tenemos dos símbolos de desigualdad. Así como un ejercicio, a los ejercicios anteriores, pues vamos a trabajar en la primera parte, menos 3 menor que X más 5. Vamos a trabajar y vamos a despejar la variable. En este caso, pues tenemos el menos 3, en el caso de 5, que es un positivo, que es una suma, lo vamos a emplear como un negativo. Y esto va a ser menor que X. Vamos a trabajarlo. Menos 3 y menos 5 es igual a menos 8 menor a X. Ya tenemos trabajado. La primera desigualdad vamos a verificar la segunda. En este caso, pues tenemos X más 5 menor a 3. Nuevamente, vamos a dejar en un lado de la desigualdad a X. Y el 3, pues lo vamos a copiar. En el caso de 5, pues va a aparecer como un negativo. Resolviendo la diferencia, nos va a quedar un menos 2. Este es el resultado que obtenemos. Como siempre, vamos a agregar el 0. Vamos a graficar el menos 8. Y vamos a agregar también el menos 2. Ahora sí, vamos a graficar lo que se nos está presentando en esta desigualdad. Que X es mayor que menos 8. Eso quiere decir que va hacia el Y y Y, ya que es mayor que menos 8. Vamos a establecer. Y si nos damos cuenta, esto pues no incluye en el Y, ya saben. Por lo tanto, no va a estar rellenado de la desigualdad. Ahora vamos a verificar el siguiente, que es menos 2. Y el menos 2 es mayor a X. Por lo tanto, nuevamente vamos a pasar y nos menciona que es mayor a X. Eso quiere decir que va hacia el menos y y y. Como también este es un símbolo de menor, pero que por lo tanto no incluye el interno. Ahora pues, vamos a dar a conocer la respuesta en sí de esta desigualdad. Vamos a trazar una tercera recta. En el cual pues está incluyendo, está tomando el menos 8 y el 2. Ya que en esos puntos es donde prácticamente está el interno. Entonces, si nos damos cuenta, pues no está incluido ambos extremos. Por lo tanto, pues no va a estar, lo vamos a rellenar de su split. Entonces, esta va a ser la respuesta de esta desigualdad. Ahora lo vamos a denotar, vamos a denotar esta desigualdad, el cual es menos 8. Y como no lo incluye, eso quiere decir que vamos a agregar un paréntesis. Menos 8, menos 12. Y como tampoco es incluido. Eso quiere decir que simplemente vamos a agregar un paréntesis. Bueno, ahora bien, vamos a verificar el segundo ejercicio. En el cuarto ejercicio ya se ha identificado A y B. Y vamos a verificar qué propiedades a las que corresponde. Y en este caso el símbolo es menor que. Por lo tanto, nos damos cuenta que corresponde a la primer propiedad. El cual sería menos B. El símbolo solamente lo copiamos. En el caso de A es 3X. Y en el caso del símbolo normalmente lo copiamos. Y en el caso de B, pues serían 4. Esta sería la propiedad que vamos a aplicar para este ejercicio. Y bueno, pues vamos a trabajarlo en este momento. En el cual menos B sería menos 4. El símbolo que vamos a copiar. A corresponde a 3X. Más 2. El símbolo normalmente lo vamos a copiar. Y en el caso del B corresponde a 4. Ahora bien, así como lo trabajamos en el primer ejemplo. Vamos a trabajar de forma separada. Las desigualdades para poder establecer el resultado. Entonces tengo menos 4. Menor de 3X. Más 2. Y lo que vamos a realizar acá. Entonces vamos a despejar nuevamente. Vamos a dejar en un lado de la ecuación. A la variable X. Por lo tanto nos queda menos 4. Menos 2. Menor que 3X. Al realizar el ejercicio. Al desarrollar el sí. Nos queda menos 6. Menor que X. Y en el caso del 3. Está multiplicando. Por lo tanto, nos va a quedar como una división. Realizando esta fracción. Pues nos queda como menos 2. Menor que X. Ahora bien, vamos a trabajar la otra desigualdad. El cual sería. O corresponde a 3X. Más 2. Menor a 4. 3X. Va a ser menor. A 4. Menos 2. Ahora bien. 3X. Vamos a dejar solamente el valor de X. Va a ser menor. Aquí 2. 4 menos 2. Es igual a 2. Y en el caso del número 3. Que acompaña a X. Se está multiplicando. Por lo tanto, lo vamos a entrar como una división. Eso quiere decir que eso es el resultado. Ahora bien. Pues vamos a pasar una recta. Para poder practicar este ejercicio. Vamos a practicar. Ya tengo la recta de mi cara. Y ya establece el menos 2. Y el 2 tercios. Ahora pues. Debo establecer la siguiente recta. Para poder representar esta desigualdad. En el cual. Pues menciona que X es mayor a menos 2. Y como es mayor que menos 2. Eso quiere decir. Que viene del menos 2. Hacia el. Infinito. Positivo. Y. Y como el símbolo es de menor. Prácticamente. Acá lo que vamos a realizar. Es agregarle un círculo. Porque no está incluyendo el intervalo. Ahora en el siguiente. De la misma forma. Ya sabemos que no incluye el intervalo. Y acá. Y acá. X es menor a 2 tercios. Eso quiere decir. Que la siguiente recta. Va a ser. Hacia el. Infinito. Negativo. Ya que. X es inferior. Es menor. Estamos. Vamos a concluir. Ahora. Pues vamos a establecer el resultado. Así. De. Del intervalo. Y en este caso. Nos damos cuenta. Lo debemos de alinear. En el primero. Que es el caso. Menos 2. Y en el último. Que es 2 tercios. Si nos damos cuenta. No. Ambos extremos. No están incluidos. Por lo tanto. Vamos a agregarle. Un círculo. Ya que no están incluidos. Los extremos. En el intervalo. Vamos a realizar la notación. Acuérdense que este. Es el resultado. Y ahora. Pues vamos a. Agregar. En notación. Eso quiere decir. Como vamos a incluir. Quiere decir. Que ambos van a tener. Extremos. Con paréntesis. Viene. Del menos 2. El intervalo. Hasta el. Dos. Tercios. Es así. Como hemos graficado. Y denotado. Esta desigualdad. Vamos a ver. I am being sentimental. But I need you now. ¡Gracias!